Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y con el tenedor que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía En camino a mi alma donde haya el dolor Si el amar y que tan es solo con el psicoagonia Yo maldigo la vida, maldigo tu amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jure cien mil veces que me haces de querer Para que me creen en tus miradas de fuego Para que me confíes de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevol Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo ateres tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron, cuál doles se quimera Sin ningún desengaño, cuál doles se quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Ya jamás de mi cuenta lo والoj Gracias por ver el video.